Un día en clase, mi asesor, el doctor Miguel Robles, estaba muy entusiasmado porque tenía datos de viento de una región y quería analizarlos. A mí me pareció interesante el tema y dije, vamos a intentarlo. Pero al poco tiempo me empecé a dar cuenta de que el trabajo era un poco más complicado de lo que pensaba en un principio y como para ahorrar un poco más de tiempo dije, ah, pues, ¿qué tal si hago que la máquina haga mi trabajo por mí? Al final creo que tardé más tiempo tratando de enseñarle a la máquina algo de lo que significaba el viento, pero salieron cosas interesantes. Conocer la dinámica del viento es muy útil para muchas áreas y entre ellas está la energía eólica. Si tú conoces cómo se mueve el viento, puedes saber en qué lugares puedes poner aerogeneradores, cómo van a estar funcionando y en qué momento esa energía que producen va a ser inyectada a la red eléctrica para que todos puedan usar esta fuente renovable de energía. El problema es que el viento es algo complejo. No es ni del todo aleatorio ni del todo ordenado, es como una mezcla rara entre ambas. Hay diferentes formas de tratar de analizarlo y en este caso lo tratamos de abordar a partir de datos medidos. Una vez ya con los datos y con mi convicción de convertirme ahora en una especie de profesor de viento para máquinas, empecé con esto. Y el primer paso era enseñarle algo de qué era el viento a la máquina. Las máquinas son buenas observando cosas. Con algo que se llama algoritmo de agrupamiento, ellas te pueden decir y clasificar las diferentes cosas que tú les estás dando. Sin embargo, no saben qué es lo que están viendo. Solamente es como si te dijeran, ah, mira, encontré que esto es diferente a esto otro. Pero realmente no te dicen nada de él. Entonces lo primero era tratar de decirle que lo que estaba viendo era viento. Y lo que encontramos al meterle los datos de viento fue que el viento tiene ciertos lugares donde se siente cómodo, tiene sus zonas de confort donde le gusta estar. Y a esto le llamamos estados de viento. Entonces vimos que esto ya tiene una interpretación un poco más física de lo que está pasando y entonces la máquina ya nos está ayudando a comprender. Una vez que ya le dijimos a la máquina qué es el viento, ahora había que ponerle algo de movimiento a las cosas. Como estábamos analizando varias estaciones onométricas, teníamos que darle chance o lo que buscábamos era saber qué estados de viento se parecían con cada una de las estaciones. Entonces teníamos que darle chance que si un estado de viento se presentaba en una estación, para que llegara a la otra. Y por eso definimos algo que era el coeficiente de desfase, cuánto tarda en llegar de un lugar a otro. Para hacer esto, aquí la máquina, mi alumno máquina, demostró su gran capacidad de esforzarse. Hizo análisis de a cada tiempo que se podía presentar, cada uno de los estados en cada una de las estaciones, esforzándose en comparar y en tratar de buscar cuáles son similares a cuáles y en cuánto tiempo. Esto lo hizo en aproximadamente tres días, sin ninguna queja, y eso sí que no consideramos el tiempo en el que yo me equivocaba dándole la tarea que lo que tenía que hacer. Al final lo que obtuvimos era todo un enmarañado de cosas. Teníamos comparaciones de todo lo que podía hacer, qué tan parecido era y en cuánto tiempo, pero no sabíamos que estábamos viendo. Entonces era momento de organizar un poco las ideas. Y se nos ocurrió que si ya es un enmarañado, pues lo podemos representar como una red. Y de esta forma desarrollamos lo que llamamos después la red de estados de viento, que nos dice información de cómo se está moviendo el viento o en qué lugar le gusta ir y le gusta moverse. A partir de este punto la máquina me demostró que podía sacar cosas demasiado útiles. Pudo no solamente clasificar de estos estados de viento unos nuevos estadotes, que llamamos estados de viento regionales, porque ahora cubrían un área geográfica más grande. Pudo darnos también el tiempo en el que se presentan de forma ordenada. Y al final lo que obtuvimos es un modelo del viento de cómo se está moviendo en la región geográfica en general. Me gusta pensar que la máquina y yo nos llevamos bastante bien durante este trabajo. Por lo pronto ahora no nos puede decir su experiencia, pero tal vez en algún futuro lo hará. Creo que al final el que más aprendió de todo esto fui yo, al darme cuenta que las máquinas pueden aprender lo que es el viento, pueden ayudarnos a describirlo y tal vez pueden ayudarnos a predecirlo. Gracias.